Quieras que feliz se vive con Jesús en el hogar, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, y estarás tú velando como las diez vírgenes, y estarás tú velando como las diez vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, amén, y a su nombre, gloria a Dios, amén. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, y vámonos al libro de Romanos, amén. Capítulo 6, un versículo muy conocido dentro de las Sagradas Escrituras, amén. Libro de los, la carta a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6, versículo 23, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Porque la paga del pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra, por tu, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros. En tu nombre, Jesús, hay poder, en tu nombre, hay autoridad, Dios mío. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén, y amén, y a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, Dios es fiel, amén. Gloria al Señor Jesús. También dice la palabra, gloria al Señor Jesucristo, en el, en el, la carta de Juan, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo, gloria al Señor Jesús. Capítulo, no, es, 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 segunda carta de Juan, amén. Segunda carta de Juan. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo tres, versículo cuatro, amén. Dice la palabra de Dios Toda aquel Que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado Es la infracción de la ley Y sabéis Que apareció para quitar Nuestros pecados y no hay pecado en él Todo el que permanece en él No peca, todo aquel que peca No la ha visto, ni la ha conocido Por el Señor Jesucristo En el 8 El que practica Pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Amén Gloria al Señor Jesucristo Vamos a ver, Gloria al Señor un poco A tratar un poco sobre un tema Del pecado, amén El pecado Es la infracción De la ley Amén Gloria al Señor Jesucristo El pecado Es Infringir La ley ¿Cuál ley? La ley de Dios Amén Recordemos Gloria al Señor un poco Acerca del libro Del Génesis Amén Ese es el pecado del hombre Aquí dice en Génesis El pecado del hombre Que Dios le da una ordenanza Le dice De todo Dice al hombre De todo árbol puedes comer Mas del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que en el comas Ciertamente morirás Amén Gloria al Señor Jesucristo Entonces Gloria al Señor Jesucristo Viene El enemigo De vuestras almas El enemigo Que nos odia Hasta la muerte Que al Señor Jesús Lo reprenda Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña A las naciones Gloria al Señor Jesucristo Él viene En forma De una serpiente Gloria al Señor Y le dice a Eva Con que Dios Os ha dicho Que no coméis Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y si Dios les había dicho Gloria al Señor Jesucristo Pero él le dice 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 Le dice a la mujer Porque Dios sabe Que el día Que coman Ciertamente Gloria al Señor Van a conocer Gloria al Señor Ciertamente Gloria al Señor Dios no quiere Que coman De este árbol Porque el día Que él coma Serán abiertos Vuestros ojos Amén Y claro Gloria al Señor El enemigo Sabía lo que Dios Le había dicho Al hombre Dios El enemigo Sabía Que el día Que ellos comieran Estaban quebrantando La ley Que Dios le había dado Era el único Mandamiento Que Dios le había dado En ese momento Amén Gloria al Señor Jesucristo Pero el enemigo Seduce A través Del habla A través De De lo que le dice A Eva Que Que no es malo Que coman Gloria al Señor Jesucristo Que Dios sabe Que el día Que serán abiertos Vuestros ojos Serán como De él Como dioses Dice la palabra Gloria al Señor Y en la mujer Y el hombre En su pureza En la creación De Dios Dios los creó Santos Dios los creó Puros Y los llenó De gracia Los llenó De gloria Y gloria al Señor Jesucristo Y el enemigo Eso es lo que le tenía Envivia Al hombre Que el hombre Gloria al Señor Le quitó Lo que él Un día Tuvo Allá en el cielo Porque Satanás Antes de ser Diablo Antes de ser Satanás Era Un Ángel Era el querubín Grande y protector Era gloria al Señor El portador De luz Era el que Gloria al Señor Jesucristo Era el que ¿Quién cuidaba El que Resguardaba El trono Del Altísimo? Sin encambio Un día Pensó Y dijo Subiré A lo más alto Y seré Semejante Al Altísimo Gloria al Señor Jesucristo Pondré Mi trono Sobre las estrellas Y allí Yo seré Dios Gloria al Señor Satanás Se llenó De orgullo Gloria al Señor Pero Dios Gloria al Señor Jesucristo Lo desechó Del cielo Y lo mandó A la tierra Gloria al Señor Y de ahí De esa tierra De ahí Donde Satanás Cachó De ahí Dios Creó al hombre De ahí Dios Creó al hombre Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Y lo exaltó Amén Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Por eso el enemigo Odia tanto Porque le quitamos Lo que él era De él Amén Gloria al Señor Le quitamos Lo que él Le permanecía Ahora Dios Quería reflejar Su gloria En nosotros Amén Por eso Dios Creó Varón y hembra Los creó Amén Varón y hembra Los creó Dice la Biblia Gloria al Señor Y Dios Gloria al Señor Puso su gloria Y puso su imagen A imagen de Dios Los creó Amén Yo en el nombre Del Señor Jesucristo Por eso el enemigo Susurró al oído De Eva Y Eva Como no había Escuchado Tal mentira Va y corta Y come Del árbol Y le da A su marido Adán Gloria al Señor Jesucristo Le da de comer Y Adán Debe de decirle Eva Dios nos ha dicho Adán También come Y infringieron La ley De Dios Amén Y desde ese momento La tierra Quedó maldecida Por el pecado Gloria al Señor Ellos fueron Los pioneros Del pecado Ellos fueron Los que Le posveraron A Dios Pero esa es la palabra De Dios Que nosotros Hemos sido Concebidos En pecado Gloria al Señor Ahora Ores a la tierra Que un día Fue bendecida Por el Padre Que un día La tierra Gloria al Señor Sin necesidad De estar abonando Una plantita Nomás tú ponías La semilla Y la planta Germinaba Y daba frutos Los leones Se llevaban Con los corderos Gloria al Señor No había muerte No había destrucción No había nada Ahora la tierra Queda contaminada Por un Por algo Que se llama Pecado Por algo Gloria al Señor Que es más letal Que lo que hoy Conocemos Como el COVID-19 Aún es más letal El pecado Porque este Si te lleva A la muerte A una muerte Eterna A una muerte Gloria al Señor Jesucristo Donde Gloria al Señor No habrá misericordia Donde no hay Perdón Ahí Porque hoy Que estamos vivos El antídoto Del pecado Se llama Jesucristo Amén Y entonces Gloria al Señor A predicación Pasada Dice que ellos Ellos Al comer La La Fruta Del árbol Prohibido Ellos se vieron Y estaban desnudos Y se hicieron Delantales El Señor Coniguera Y se escondieron Y se quedaba Que A la tarde La voz Del Espíritu Santo La voz Del Dios Todopoderoso Se Se hablaba Ahí en medio Del huerto Y le preguntó Adán Adán Donde Estás Tú Adán Donde Estás Tú Y Adán Lo escuchaba Pero como estaba Desnudo Gloria al Señor Le dijo Señor Es que tuve Miedo Señor Mira señores Que estamos Desnudos Y Dios Le pregunta ¿Quién Nos ha dicho Que estáis Desnudos Acaso Comieron Del árbol Que les Mandé Que no Comiesen Y ahí Empieza Una serie De culpas Donde Uno No Asume Su Responsabilidad Donde Uno Uno No quiere Asumir Lo que Ha hecho Y Adán Le dice Es que La mujer Que tú Me distes Fuera Chuda Idonia Ella Me dio Del fruto Y la mujer Le dice La serpiente Me engañó Y Dios Sabía Que la serpiente Era el Satanás El Señor Lo reprenda Por eso Empezó Desde ahí Desde el diablo Oh Ese diablo Mentiroso Que engañó A Danieva Oh Por eso Dios Le dijo Dijo Maldita Serás Tú Entre Todas Las bestias Del campo Sobre Tu pecho Andarás Y polvo Comerás Aleluya Y gloria Al Señor La voy Ahora La pondré Entre enemistad Entre Ti Y la simiente De la mujer Tú Le dirás En el carcañal Pero ella Te herirá En la cabeza Y que duele Más Que te pise En el carcañal O que te pise En la cabeza Aleluya Oh Aún Dios Tuvo Misericordia Del hombre Y de la mujer Amén Para el diablo Ya no hay perdón Por eso La Biblia dice Que Quién es el hombre Para que lo visite Y quién es el hombre Para que lo llene De gracia Y de misericordia Porque aún a los ángeles No los perdonó Y al hombre Día tras día Hemos pecado Y hemos hecho Lo malo Delante de Dios Hemos hecho Lo malo Delante del creador Y aún así Nos perdona Y aún así Nos perdona Y aún así Nos perdona Él es Él es Mi salvador Y le dice A la mujer A la mujer A partir de este momento Tú te someterás A tu marido Gloria al Señor Y con Y con dolores Darás luz Gloria al Señor Jesús Y al hombre Le dijo Gloria al Señor Jesucristo Que espinas Y escardos Te darán A la tierra Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Y ahora Con el sudor De tu frente Comerás Gloria al Señor Jesucristo Y gloria al Señor Y del polvo Fuiste Tomado Y al polvo Volverás Amén Ahora Esa es nuestra Condición Esto 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 que Esto que miran La carne Es un día Vamos a volver Al polvo Donde fuimos Tomados Un día Gloria al Señor Usted Y yo Vamos A partir De este mundo Alabado sea El nombre Del Señor Pero Gloria al Señor El pecado Trajo una Consecuencia Una consecuencia Física Porque antes No había muerte Antes no había Enfermedad Sin encargo El pecado Trajo esas Consecuencias Pero también Trajo una muerte Espiritual Porque vuestras Iniquidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Para no oírle Hemos cerrado El corazón A Dios La maldad Del hombre Gloria al Señor Le ha cerrado El corazón A Dios Gloria al nombre Del Señor Y entonces Dios hace un plan Redentor Amén Dios Gloria al Señor En lo que le dijo A la serpiente Que pondré En amistad Entre ti Y tu simiente Y la simiente De la mujer Gloria al Señor Entonces eso Reflejaba Gloria al Señor Que Dios ya tenía Preparado El plan Redentor Gloria al Señor La salvación Gloria al Señor Que ahora Gloria al Señor Dios deja Gloria al Señor Dios a través de la historia Llama a hombres Y mujeres De fe Dios llama Gloria al Señor Jesucristo El poder en Jesús Dios llama A hombres Y mujeres Que la adoran Para que Dios Tiene un propósito Y tras del antiguo Testamento Del antiguo pacto Se viene Gloria al Señor Como dando Como dando Esos pasos Ajiguentados Para que en el Nuevo Testamento Nazca un Mesías Os ha nacido En la ciudad De David Un salvador El cual es El cual Perdona Pecados El cual es Nuestro libertador El cual es Nuestro salvador Y ahora Ahora es el plan De Dios Dios Gloria al Señor Se acerca al hombre No es que nosotros Nos salgamos Acercados A Dios No es que nosotros Nos salgamos Acercados Dios se acercó Al hombre Dios quiere Tener una relación Con el hombre Por eso La palabra De Dios No dice Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva Más el regalo Más la gracia De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Ahora Hay salvación Quizás Vamos a morir Sí Vamos a morir Porque estamos Bajo el pecado Pero déjame decirle Mi hermano Y amigo Que me está Escuchando Que ese pecado Que quizás Hemos nacido En pecado Hemos hecho Pecado Pero aún El pecado No se aparta De nuestra vida Y gloria al Señor Dice que si pecamos Abogado Tenemos Para con el Padre Jesucristo Y la sangre De Cristo Nos limpe Todo pecado Hoy tenemos Salvación Hoy tenemos Perdón Hoy tenemos Esperanza En el nombre Del Señor Y por su sangre El Dios Acercó El Dios De los cielos Al grande Al fuerte Al que dice Yo soy El alfa Y la omega Principio Y fin El que es Y el que era Y el que ha de venir El todopoderoso Aleluya 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 El es nuestro Dios Él es nuestro Dios Aleluya Dios es fiel Amén Amén El Señor Jesús Vamos a Este es como el plan de Dios Empezamos por el pecado Amén Entonces el pecado Es la infracción De la ley Amén Vamos a orarle A Dios En esta hora Yo sé que Dios Tiene propósitos Amén Y vamos a orarle Y decirle Señor Ayúdate Señor Tú tienes poder Señor Tú tienes autoridad Señor Sobre nuestras vidas Señor Y en el nombre Del Señor Jesucristo Si no has recibido a Jesús Recibelo hoy Como tu salvador Amén Señor Jesús Dios y Padre Santo Te damos gracias Mi Dios amado Por tu presencia Mi Dios Por tu bondad Por tu misericordia Por tu gracia Dios bendito Gracias Mi Dios Gracias Padre Porque tú nos has salvado De la condenación eterna Gracias Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Amén Y Amén Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Para dar salvación A este mundo pecador Y mi alma Y mi alma Así salvar Para dar salvación A este mundo pecador Y mi alma Así salvar Unos brazos Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Para dar salvación A este mundo pecador Y mi alma Así salvar Para dar salvación A este mundo pecador Y mi alma Así salvar Él es mi paz Él ha roto Todas mis cadenas Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Sobre él Él es mi paz Él es mi paz Que te guarde En su mano Poderosa A mi buen Señor Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Hay poder En Jesús Amén Que el Señor Jesús Les bendiga En esta hermosa Noche Amén La paz De mi Señor Cosa con ustedes Amén Damos gracias a Dios Por este devocional Que Dios Ha sido bueno Amén Los invito a que se suscriban A nuestro canal De generación De que no se rinde Y en YouTube Ya casi somos 500 Suscriptores Amén Para la honra De mi Dios Les invito a ver Los devocionales Ahí están todas las predicaciones En el nombre Del Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Mi Dios Por tu presencia Por tu bondad Por tu misericordia Por tu gracia Y por tu poder Señor Que en tu nombre Santo Señor Te adoramos Te bendecimos Te exaltamos Al único Y sabio Soberano Dios Gracias Papi a Dios En el nombre De Jesús de la Sala Amén Amén Unos brazos Humildes